Un tiempo especial con las cosas que están ocurriendo en el mundo y preparándonos como iglesia para las nuevas maneras de seguir desarrollándonos como iglesia. Y si llegara el caso que ya no se permita reuniones, ni siquiera por menos de 200 personas o 100 personas, y ya no se pudiera congregar, eso no significa que dejamos de ser iglesia. Se puede cerrar los lugares de reunión, pero la iglesia sigue activa. Diga conmigo, somos iglesia. Amén. Así que quiero bendecirle para comenzar leyendo el Salmo 91. Será que todos lo pueden tener ahí y leemos juntos. El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas. Ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Alguien dice un fuerte amén a eso. Les invito a ponernos de pie. Y te damos gracias, amado Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y al leer tu palabra, nos recuerdas que Dios eres. Y cómo cuidas de nosotros, tus hijos, tu pueblo. Gracias, Señor, porque en este tiempo tan particular, con todo lo que sucede en el mundo, la iglesia está teniendo, más que nunca, la conciencia está teniendo bien presente que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso todos tus hijos en este tiempo estamos corriendo a ti, Señor. Y los que estaban apartados regresan. Los que estaban alejados vuelven. Los hijos pródigos vienen otra vez a la casa. Y tu amor, Señor, está recibiendo a todos en el año de la reconciliación. Señor, gracias por ese amor, por tu gracia, por tu misericordia. Muchas gracias. Y nosotros te pedimos que no solamente en nuestras vidas, en nuestras casas esté esa protección, sino que te rogamos porque tú eres bueno, porque eres grande en misericordia. Te rogamos por todos nuestros vecinos, por nuestras ciudades, por nuestro país, porque tú eres bueno. Somos tus hijos y te conocemos, Padre Santo. Que tú eres grande en misericordia, que tu gracia es inmensa. Te rogamos por ese amor, por esa bondad, por tu misericordia. Señor, mira, este país, ten piedad. Te lo rogamos nosotros, tus hijos, que nos levantamos como guardas de la ciudad en oración. Nos ponemos a interceder, a pedirte, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de nuestro país. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Tú le dijiste a Abraham que si había 50 justos se detendrían los juicios a Sodoma y Gomorra. Señor, hay un grupo de justos, hay un número de justos aquí en esta tierra llamada Argentina y te estamos pidiendo ten misericordia, ten misericordia, ten piedad, Señor. Y estamos orando, intercediendo por nuestro país. Oramos, intercedemos por aquellos que están sufriendo directamente con esta situación. Y te rogamos, Señor, por favor, envía un mover de tu espíritu. Envía un aivamiento en medio de la crisis, en medio de la calamidad. Que la gente que corra a ti, que se acerque a ti, pueda ver la esperanza, pueda ver la salida, el refugio, la salvación, así como todos nosotros lo hemos conocido desde hace tiempo. Así como nosotros hoy tenemos el privilegio de tenerte a ti como nuestro refugio. De haberte conocido y tener una vida junto a ti. Así te ruego y te rogamos todos que suceda con millones en el mundo hoy. Que puedan venir a ti, conocerte a ti, volverse a ti de todo corazón en el poderoso nombre de Jesús. Yo ahora les pido que este último minuto adoren al Señor con sus palabras y alaben, le den gracias porque en medio de toda situación adversa Él está con nosotros. Dice la Biblia por cuanto pusiste a Dios como tu habitación, la plaga no tocará tu morada. Pongamos a Dios como habitación. Aleluya. Dios, su presencia. Hoy es tiempo de estar ahí metidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Levantamos tu nombre, Señor. Este último minuto de oración que se oiga en este lugar. Esa exaltación, esa adoración al Rey bendito. Y los que están en casa viéndonos, los que también siguen el culto a través de la transmisión, alaben al Señor, denle gracias porque Él está con nosotros, porque su vara y su callado nos infunden aliento aun cuando toca pasar valles de sombra y de muerte. en el nombre de Jesús echamos fuera el temor. Rogamos a nuestro Dios que quite el temor de las casas y los hijos de Dios reciben el amor, la bondad, la misericordia del Señor. No el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y te damos gracias, Señor. te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Siempre eres digno de adorar. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero invitarles a darle el más lindo aplauso de alabanza a nuestro Dios bendito. bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza en mi boca estará en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza en mi boca estará y se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán vamos, otra vez bendeciré bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza en mi boca estará en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán vamos, arriba engrandece en Jehová todo el tiempo exaltemos una sonora busque a Jehová el Dios y de todos mis temores engrandece engrandece a Jehová conmigo exaltemos aún a su nombre busque a Jehová el Dios y de todos mis temores bueno bueno ahora vamos a cantarlo levantando esas palmas así con gozo con alegría a ver la iglesia dice bendeciré bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza en mi boca estará bendeciré a Jehová conmigo exaltemos aún a su nombre engrandece a Jehová conmigo exaltemos busque a Jehová busque a Jehová él me oyó y de todos mis temores felino alguien dice un fuerte amen a eso libres del temor podemos alabar a Dios exaltarle dice se exalta a nuestro Dios entre el júmilo se exalta a nuestro Dios al sonar de las trompetas se exalta a nuestro Dios entre el júmilo conmigo gritar amén conmigo y conmigo trompetas hay que celebrar se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios oh sí y con trompetas hay que celebrar aplaudiendo a nuestro Señor se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios oh sí alguien dice un fuerte amén hay mucha gente que está siguiendo este servicio a través de la transmisión en su casa les pedimos que ahí canten alaben a Dios en estos tiempos donde por ahí ya en muchos lugares no se pueden congregar seguimos alabando en casa a ver en familia allí todo el mundo exaltando al Señor y los que podemos estar aquí dice a ver como se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios con humildo gritan ay con humildo gritan arriba, arriba con promedas hay que celebrar vamos se exalta se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios se exalta se exalta a nuestro Dios se exalta a nuestro Dios y adoramos y adoramos a Jesús cordero de llorar y salvemos su incomparable majestad al que vive por siempre y adoramos a nuestro Dios y adoramos una vez más dice al que es digno recibe la gloria al que es digno recibe el honor al que es digno recibe la gloria al que es digno recibe el honor levantemos nuestras manos y adoramos a Jesús cordero de gloria y salvemos su incomparable majestad al que vive por siempre al que es digno y adoramos a Jesús levantemos levantemos nuestras manos y adoramos a Jesús cordero de llorar y salvemos su incomparable majestad al que vive por siempre al gran yo soy al que vive por siempre al gran yo soy y al que vive por siempre al gran yo soy a Jesús vamos que se oigan esas palmas arriba, arriba, arriba gloria a Dios aleluya se puede escuchar gloria a Dios sigan conmigo esta parte del poder de Dios llena este lugar toda mi casa toda mi familia toda mi familia estoy conmigo la iglesia del Señor levanta la voz de la victoria de la victoria y acuérdate conmigo hay victoria hay victoria en Cristo Jesús le dan ese aplauso aplausos a ver la iglesia a ver la iglesia gloria y honor honra y poder se han dado a nuestro Señor toda creación toda nación se inclinará ante nuestro Dios arriba toda lengua confesará en el cielo y tierra las rodillas se doblarán adorando será exaltado Dios y su reino nunca nunca pasará nunca pasará gloria y honor la iglesia alaba al Señor a ver gloria y honor contra el poder se han dado a nuestro Señor toda creación toda nación se inclinará ante nuestro Dios arriba toda lengua confesará pero siempre que lleva las rodillas se doblarán adorando adorando será exaltado a su reino nunca nunca pasará nunca pasará vamos a declarar en toda la tierra tú reinarás vamos me alabamos hoy Dios a Él nadie se puede comparar llamemos a nuestro Señor toda lengua si toda lengua confesará si toda lengua pero siempre que lleva las rodillas se doblará adorando será exaltado Dios y su reino nunca nunca pasará nunca pasará en toda la tierra en toda la tierra tú reinarás a ver me alabamos solo a Él nadie se puede comparar cambiemos a nuestro Señor en toda la tierra tú reinarás me alabamos solo a Él nadie se puede comparar cantemos a nuestro Señor cantemos a nuestro Señor cantemos a nuestro Señor Señor aleluya levantando un canto de esperanza en medio de todo tiempo Dios es glorificado ¿cuántos le dan el aplauso más lindo al Señor bendito? diga conmigo en esta tarde tu nombre Señor es levantado en alabanza porque tenemos esperanza en ti porque eres un Dios bueno y estamos esperando solamente en ti te damos gracias porque siempre estás con nosotros diga conmigo y en medio de dificultades puedo alzar mis ojos y encontrarte a ti encontrar mi refugio mi esperanza tú eres mi salvación cuántos celebran eso con todo su corazón aleluya oh aleluya aleluya te damos gracias Señor oh aleluya aleluya pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón que se oiga otra vez dice pues aleluya aleluya yo te amo yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré que se oiga otra vez yo te amo yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré cuántos tienen a Dios como su refugio una vez más que se oiga yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré alguien celebra eso esta tarde Él es mi roca de salvación y refugio gloria a Dios aleluya aleluya cantaré al Señor por siempre cantaré al Señor por siempre por siempre por siempre por siempre hecho a la paz quien los perseguía Quínete y cabazo hecho a la paz hecho a la paz quien los perseguía Quínete y cabazo hecho a la paz hecho a la paz los carros del paraón mi padre es Dios y yo le exhalto mi padre es Dios y le exaltaré mi padre es Dios y yo le exhalto mi padre es Dios y le exhalto yo le exhalto yo le exhalto los carros del paraón Y se ve la otra vez Canta Toda la casa de Israel se alegó Que en la presencia de Jehová avanzó Toda la casa de Israel se alegó Que en la presencia de Jehová avanzó Alzaré mis manos ante Dios En su presencia danzaré como Israel Cuando decudió descenderá de él Y todos gritaremos Toda la casa de Israel se alegó Que en la presencia de Jehová avanzó Toda la casa de Israel se alegó Que en la presencia de Jehová avanzó Alzaré mis manos ante Dios En su presencia danzaré como Israel Cuando decudió descenderá de él Y todos gritaremos A ver esas palmas arriba, arriba Tenemos un Dios grande y poderoso Alguien dice a ver Esta tarde cantaremos Celebrando su poder Con alegría en el corazón Como el que viene a esta casa Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se unirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se unirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aunque esté afligido Y necesitado Aunque esté afligido Y necesitado Dice Iglesia Jehová pensará en mí Me ayuda y mi libertador Él es mi esperanza Él es mi esperanza Él es mi esperanza Él es mi esperanza Jehová sea enaltecido 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 Jehová, sean al vestido Jehová, sean al vestido ¡Arriba! Jehová, sean al vestido Jehová, sean al vestido Mi Señor es poderoso, reina en majestad Es mi fuerza, mi escudo, Él me sostendrá El Señor a mi lado está ¡Ay, ay, ay! Mi Señor es poderoso, reina en majestad Es mi fuerza, mi escudo, Él me sostendrá El Señor a mi lado está ¡Ay, ay, ay! Bueno es mi Dios Bueno es mi Dios Bueno es mi Dios Bueno es mi Dios Yo le alabaré por siempre ¿Alguien dice un fuerte amén? ¡Qué clara iglesia! Mi Señor es poderoso, reina en majestad Mi Señor es poderoso, reina en majestad Es mi fuerza, mi escudo, Él me sostendrá El Señor es poderoso, reina en majestad El Señor es poderoso, reina en majestad Yo le alabaré por siempre Bueno es mi Dios Bueno es mi Dios Yo le alabaré por siempre Aleluya 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 De toda nuestra adoración Todos vamos a llenar Nuestros espacios de adoración Los que nos reciben también A través de la transmisión Tomate este momento Y llena ese lugar de adoración En todo este país Es una oportunidad esta Para volver a Dios Y todos los que vienen a Él Pueden levantar sus manos Abrir su corazón Y derramar su río de adoración Gratitud Admiración Amor a nuestro Señor Aleluya Él es mi esperanza Él es mi refugio Y Él está en medio nuestro Aleluya Recibe Señor Recibe Señor Toda nuestra adoración Recibe Señor Todo nuestro amor Es todo para ti Señor Te amamos con todo nuestro ser Te exaltamos Señor Aleluya 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 Te amo Jehová Te amo Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mío Mi libertador Dios mío Dios mío Fortaleza mía En Él En Él En Él En Él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré A Jehová Pues Él es digno De ser alabado De ser alabado De ser salvo De mis enemigos De mis enemigos Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te amo Señor Te amo Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En Él En Él Confiaré Escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré A Jehová Él es digno Pues Él es digno De ser alabado Y ser salvo De mis enemigos Canta iglesia Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Pues Él es digno Pues Él es digno De ser alabado Y ser salvo Y ser salvo De mis enemigos Y Dios es digno Si Él es digno De ser alabado Y ser salvo Y ser salvo De mis enemigos La iglesia La iglesia canta al Señor Hoy Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Damos gloria Esta tarde Te bendecimos Levantamos Tu nombre Con nuestra alabanza Nuestra adoración Recibe la Señor Te amamos Y esta tarde Te exaltamos Poderoso Dios Aleluya 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 Oh Aleluya Bendito Mi Rey Precioso Señor Te damos gloria Te exaltamos Te exaltamos Aleluya 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 Avenida Aleluya En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuando te amo Dios, cuando te amo Dios, cuando te amo Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuando te amo Dios, cuando te amo Dios. Que se oiga otra vez. Cuando te amo Dios, cuando te amo Dios. Cuando te amo Dios, te amo. Decíselo con tus palabras, cuando te amo Señor. Bendigo tu nombre. Los hijos de Dios en las naciones. En momentos así. Adórenle. Levanten el nombre de nuestro Dios bendito. Él es la única salvación. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! oh Dios, cuando te amo, oh Dios, que amo, que se oiga tu voz, cuando te amo, que se oiga tu voz, cuando te amo. No se merece el más lindo aplauso de adoración. Para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Todos pueden tomar sus asientos, los que están aquí, muchos siguen el culto a través de la transmisión y a todos ellos también los bendecimos y qué bueno que puedan compartir con nosotros. Yo siento en mi corazón que es importante también ministrarle al pueblo del Señor la cena, la santa cena, como le llamamos nosotros. Y es importante porque en tiempos como estos nos recuerda cuando el pueblo de Dios, allá en la época de Moisés, antes de salir de Egipto, se les ministró que pusieran la sangre del Cordero, que es figura de la sangre de Cristo, en los postes y dinteles de sus entradas. Hoy día, ¿cómo se les ministra la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, al pueblo del Señor? Pues a través de la santa cena. Y generalmente nosotros tenemos santa cena solamente una vez al mes, primer domingo de cada mes. Pero hemos sentido en el corazón que con todo lo que está ocurriendo, qué bueno es poder reforzar esa ministración. Señor, nos sentimos de parte de Dios, de que el pueblo del Señor sea ministrado con la sangre del Cordero y con todos los beneficios que nos imparte Dios a través del pan y de la copa, de su cuerpo, de su sangre. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer al final. Ahora yo quiero compartir la palabra y a los que nos siguen por la transmisión que la puedan recibir. Y luego al cerrar, entonces podremos ministrar esta cena y nos estamos preparando como iglesia, por si tal vez próximamente las autoridades de nuestro país dispongan de que ya no se pueda reunir la gente, en el caso que algo así suceda y que ya no haya manera ni siquiera teniendo un número máximo. Si llegara a suceder algo así, pues nos estamos preparando para seguir funcionando como iglesia. Y vamos a seguir teniendo cultos a través de internet y cada uno en sus casas estará participando. Se viene un tiempo extraordinario. Algo de Dios maravilloso va a surgir en medio de todo esto que es triste, que es algo que tiene preocupado a toda la humanidad. Pero sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Así que los hijos de Dios, que creemos en Él y confiamos en Él, entendemos que de toda situación adversa puede salir incluso las mayores victorias. Un tiempo de esperanza, de fe, más aumentada que nunca podemos vivir en esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Así que quisiera entonces compartir la palabra agradeciendo a mis amados hermanos que siempre nos asisten en la alabanza y la adoración. Y pedirle a todos los que estamos aquí, el grupo que nos hemos reunido y los que nos siguen por la transmisión, que podamos abrir nuestras Biblias en el Libro de los Hechos. La Biblia es palabra de Dios, no es para nosotros un libro más o un libro de religión. Es palabra de Dios. Y si viene de Dios, trae vida. Vida eterna. Por eso es que nosotros no leemos esto como si fuera un libro más. Lo recibimos como palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, quiero mostrarles algunos pasajes que tienen vida porque vienen de Dios para nosotros. Hechos capítulo 1. Dice, desde el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta poderosa declaración del Señor Jesús al grupo que comenzó la iglesia, hoy después de más de dos mil años, sigue en pie esa iglesia, pero cuando comenzó con ese grupo, les hizo esta declaración en un contexto muy interesante. Noten ustedes cuál es el contexto. Dice el verso 4, reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, había una indicación. Quédense aquí. Aquí va a pasar algo. Se va a gestar algo. Viene algo nuevo de Dios. En este caso, venía el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús había prometido, enviado por el Padre. Nunca antes había sucedido eso. Algo nuevo de Dios. Pero en qué contexto. Diciéndoles, quédense aquí. No era algo público, no era algo masivo. Así comenzó la iglesia. Capítulo 2 de Hechos. Acuérdense que el libro de los Hechos nos relata cómo era la iglesia primera. Y aquí estamos en los primeros capítulos de Hechos. Así que hay mucho ahí para prestarle atención. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. No era un evento en un estadio, no era algo masivo, pero fue algo extraordinario, tremendo. La llenura del Espíritu Santo en una casa. Bueno, si continuamos, tal vez desde el verso 40, el mismo capítulo, dice, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y el verso 47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor cada día al número de ellos añadía los que habían, los que iban siendo salvos. y esto es palabra de Dios. Nuestra genética como iglesia tiene que ver no con cosas masivas sino con reuniones en las casas. Si siguen leyendo otros pasajes en el libro de los hechos van a encontrar que así desarrollaron el Evangelio por muchísimos años la iglesia primera. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a la reunión congregacional y en muchos casos donde ha llegado mucha gente a una iglesia se ha tenido que tener un lugar grande, espacioso y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué tal si quizás el final de la iglesia sea como el principio? Cuando digo final de la iglesia me refiero a que Cristo viene pronto por la iglesia y se termina lo que conocemos al estudiar la Biblia como el tiempo de los gentiles para dar paso a la última semana de años según la profecía de Daniel la conocida semana 70 de Daniel para que Dios pueda terminar su trato con Israel ese tiempo se lo llama también periodo tribulacionario pero ahí ya no va a estar la iglesia y si todo eso lo estamos viendo muy cercano por las señales que nos muestra la profecía bíblica quiere decir que también está cercana la venida del Señor para arrebatar a su iglesia entonces el tiempo de la iglesia terrenal está terminando y lo que yo quiero compartirles es y no será que quizá termine como empezó no estamos aquí estableciendo esa regla ni diciendo que sí o sí así va a ser pero podría ser porque cuando uno estudia la Biblia tiene como un patrón en el que uno puede ver que las cosas así como comenzaron así terminan muchas cosas que se dan en el principio se vuelven a dar en el final y no será que tal vez la iglesia en el tiempo final deba desarrollarse otra vez considerando las casas bueno si miramos eso entonces tal vez lo que está pasando hoy día y las medidas que están tomando los gobiernos en el mundo y en muchos lugares incluso ya no se pueden reunir quizá es la hora de ser más iglesia que nunca volviendo de alguna manera a nuestra genética a nuestro origen y en nuestras casas poder desarrollar lo que Dios quiere para su iglesia ahora bien para esto necesitamos de todas maneras estar en comunión y gracias a Dios hoy contamos con los recursos como internet gracias a Dios hoy a través de las redes sociales podemos tener esa conexión que quizá la iglesia primera no la tuvo vamos a aprovecharlo para lo bueno en vez de que las redes sociales sean utilizadas para atrapar a la gente y llenarla de miedo nosotros los hijos de Dios vamos a usarla para estar en comunión y compartir la palabra aunque tal vez no se permita por un tiempo quizá congregarse pero ya nos vamos preparando a seguir siendo iglesia en las casas y yo digo amen a eso y entonces eso no tiene que traer a ningún corazón de los hijos de Dios ningún sentimiento de malestar o de tristeza o de bajón o de depresión no, no tranquilos hay medidas que hay que seguir por causa de tener conciencia responsabilidad en una situación como la que vive el mundo hoy ok hay que seguir esas reglas está muy bien lo primero que nos enseñan como cristianos es amar al prójimo ¿verdad? y eso de guardar las medidas que se nos piden es justamente por el prójimo y por uno mismo y cuidándose entre todos así que si hay que tomar esas medidas no las tome usted pensando ay que triste que bajón hay porque mire quizá este es un ensayo para la forma en que va a terminar la iglesia terrenal a fin de pasar a ser la iglesia celestial y entonces solamente es seguir activos con todo nuestro corazón siendo más iglesia que nunca aunque ahora tal vez en las casas yo digo amén a eso le doy gracias a Dios porque esta iglesia se ha venido preparando para eso pero tal vez hay mucha gente que no tuvo esa preparación pues déjenme decirles no se pongan mal sigan las voces de sus pastores estén conectados aprovechando los medios con los que contamos hoy sean responsables cuídense y si hay que seguir medidas pues se siguen pero vamos a ser más iglesia que nunca y déjenme decirles acá lo leímos a ellos en la primera época de la iglesia les tocaba no tener libertad para reunirse en lugares públicos porque los perseguían y los perseguían para matarlos sin embargo aunque muchas veces las reuniones tenían que desarrollarse en las casas dice la Biblia que Dios añadía cada día más salvos entonces ¿quién te dice que tal vez si tocara que acá nuestro país se toma la medida y ya no se puede congregar por un tiempo digamos no sé un mes dos meses tres meses no lo sé pero déjenme decirle algo si esto lo entendemos espiritualmente los que somos iglesia del Señor y sabemos seguir la voz del Espíritu Santo cuando podamos volver a reunirnos en el caso que se tome una medida así ¿no será que seremos miles? ¿millones? ¿no será que en medio de todo esto Dios puede mostrar su gloria y muchísimas almas venir al Señor y muchísimos apartados regresar y muchísimos hijos pródigos volver a casa de nuestro Padre bendito así que señoras y señores yo lo que quiero transmitirles es que aunque es una situación seria y uno ve lo que está pasando en el mundo a nosotros los hijos de Dios el Señor nos dice al ver estas cosas erguíos levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca tengan paz del Señor no pierdan el gozo del Señor porque la Biblia dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza y si la iglesia apaga su luz entonces que quedará la gente que está en tinieblas hoy más que nunca brilla con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento con el gozo de nuestro Dios que fortalece las almas alguien dice amén y sobre todo compartiendo el mensaje de Cristo porque hoy la gente necesita esperanza y déjenme decirle la esperanza la respuesta no son los gobiernos de este mundo no son los ricos de este mundo no es el dinero no es la religión no es un predicador la esperanza la salvación la respuesta es Jesucristo el Hijo del Dios viviente Él es el Salvador del mundo aleluya gloria a Dios decimos amén así que vos que lo tenés a Cristo si ahora nos toca desarrollar esa vida cristiana vida de iglesia en casa así lo haremos pero aprovecharemos para compartir del amor de Dios más que nunca y cuando se pueda volver a juntar la iglesia en el nombre de Jesús declaro esto Dios habrá añadido más y más y más y más almas yo quiero que reciba esta palabra para que no se amedrente tu corazón para que no te entre ese temor ese pánico que en el mundo se está desparramando nosotros somos pueblo de Dios nación santa linaje escogido reyes y sacerdotes un pueblo que ha sido bendecido con la más grande bendición que es tener la presencia de Dios con ellos y si Dios está con nosotros quien contra nosotros eso no significa que nunca nos pasará nada oiga oiga esto eso no significa que nunca te pasará nada no estamos diciendo eso Jesús mismo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo el salmo dice muchas son las aflicciones del justo quiere decir que puede ser que pasemos por aflicciones pero sigue diciendo de todas ellas te librará el Señor en el salmo dice que a veces nos tocará pasar por sombras perdón por valles de sombra y de muerte más no temeré mal alguno no temeré mal alguno no dice que no pasaremos por valles dice que en medio de esos valles no temeré ¿por qué? porque Jehová es mi pastor él va a mi lado su vara y su callado me infunden aliento alguien dice un fuerte amén entonces amados hermanos tal vez situaciones como estas que déjenme decirles según la profecía bíblica esto es apenas el inicio pero situaciones como esta no son para amedrentar para asustar el temor no tiene que tomar lugar en tu corazón y transformarse en pánico en terror de ninguna manera lo echamos fuera en el nombre de Jesús tienes que ver iglesia que tal vez es un gran gran tiempo extraordinario gran oportunidad para volver a ser como la iglesia del principio y la biblia da una promesa dice que la gloria postrera será mayor que la primera alguien dice un fuerte amén a eso déjenme mostrarle otra cosa más allá en éxodo tal vez puedas ayudar a los hermanos poniéndoles el pasaje cuando menciona que en la plaga soltada en Egipto por la que iban a morir todos los primogénitos se le dio una orden al pueblo de Israel de meterse en las casas y entonces ahí a través de de la obediencia a Dios ellos tenían que hacer algunas cosas importantes el cordero que iba a ser sacrificado y que iba a ser comido por ellos su sangre sería puesta en los postes y dinteles postes y dintel de la puerta o entrada de las casas interesante porque cuando uno ve esa figura en en la escritura hebrea así es la tau la tau tiene esta forma en el alefato hebreo y esa era la forma de los accesos a las casas en la época de Israel allá en Egipto de alguna manera ya nos estaba mostrando la figura de una marca de un sello y amados hermanos los hijos de Dios hemos de ser sellados y justamente para que en medio de tiempos como estos cuando la mortandad llega ve el sello de Dios en ti y entonces no entra pero dice que les mandaron a que pongan la sangre del cordero eso es figura de la sangre de Cristo y tenían que entrar en las casas y comer todo el cordero y si la familia era muy pequeña juntarse con otra para comer todo el cordero el punto es este eso lo hicieron justo antes de salir de Egipto rumbo a la tierra prometida y ya hemos estudiado en esta iglesia que esa es una figura de la salida de la iglesia de este mundo hacia nuestra patria celestial entonces si justo antes de que Israel saliera de Egipto hacia la tierra prometida el contexto fue guárdense en las casas mire que interesante que ahora en muchos lugares del mundo probablemente acá en nuestro país también suceda que muchas iglesias ya no se puedan congregar y como que Dios permite esto diciendo vayan a sus casas guárdense en las casas y así le pasó Israel justo antes de salir de Egipto no será que estamos muy cerca de la salida de la iglesia de este mundo es decir muy cerca de la venida de Cristo no será que nuestro Moisés celestial está diciendo nos vamos y está preparando el Señor a su pueblo pero acá lo hemos estudiado muchas veces la salida fue organizada por casas MSN recibió esta revelación hace varios años atrás y empezamos a estudiar lo que era ser una casa de ahí le llamamos casa MSN un tiempito después se puso de moda en las iglesias modernas hablar de casa somos familia somos casa pero lamentablemente en muchos lugares solo lo tomaron como un eslogan sin embargo que bueno que es cuando uno no lo toma como eslogan sino que lo estudia profundiza ese concepto en la palabra y te das cuenta que Dios nos ha venido preparando de una manera extraordinaria para este tiempo pero además de MSN ser casa espiritual tal vez en una situación como esta Dios quiere que cada familia se meta en su casa y algo Dios va a tratar algo Dios va a hablar algo Dios va a hacer extraordinario pero en las casas que tiempo hermoso mi abuelo los días nublados de lluvia de humedad salía y tenía esta frase siempre a todo vecino que pasaba tiempo loco refiriéndose al clima yo hoy siento decirlo refiriéndome al clima espiritual tiempo loco que tiempo extraordinario algo Dios quiere hacer en la iglesia pero es tan profundo es algo tan importante tiene que quedar impregnado tiene que meterse en el corazón de cada uno en la iglesia que entonces quizás probablemente por esa razón es permitido esto de que ahora seamos ministrados no viniendo a un lugar de reunión sino en las casas y si Dios permitiendo esto quiere hablarte de una manera especial y quizás siguiendo nuestra costumbre de reunirnos como siempre nos veníamos reuniendo y cuántas veces lo hemos visto como pastor a mí me ha tocado observarlo que muchísima gente muchísimas familias vienen a la iglesia por años si se me permite ese término venir a la iglesia porque no es venir a la iglesia somos la iglesia pero usted me entiende lo que quiero decir ¿verdad? y si uno lo ha observado yo creo que ustedes también lo han mirado por años un montón de gente viene con sus familias al lugar de reunión escucha la palabra alaba a Dios está bien pero sus vidas no cambian y los matrimonios están mal y la familia están mal y la casa está mal sus proyectos sean económicos familiares profesionales no están encauzados según el diseño de Dios su vida no está ajustada al diseño de Dios pero siguen viniendo a todos los cultos pero no cambian sin embargo en una situación como la de ahora que incluso a muchos los asusta hay un montón de gente que está volviendo al Señor ahora en buena hora bienvenidos a todos pero ¿por qué uno a veces tiene que esperar a los extremos a que venga una calamidad para volver al Señor ¿no? pero bueno en buena hora si así tenía que ser ok porque a veces los corazones están duros y la gente está distraída y tienen que pasar cosas cimbronazos fuertes para abrir los ojos y le digo más incluso a veces hay gente que está bajo los relámpagos y ni así pero bueno allá ellos el punto es este el Señor viene pronto se quiere llevar a su iglesia pero muchos todavía tienen muchas cosas en su vida y en su familia sin restaurar por algo 2020 declaramos de parte del Señor como año de la reconciliación y muchos tienen que reconciliarse y no lo hacen muchos tienen que arreglar el matrimonio y no lo hacen muchos tienen que restaurar la familia y no lo hacen y vienen a los cultos y no faltan pero no cambian esas cosas entonces ¿no será que por ahí Dios dice bueno vamos a tener que hacer cirugía mayor y si se da esta situación y no se pueden congregar pues aprovechar para entonces recibir el trato que Dios quiere darle a su iglesia en las casas traten de imaginar que sentirían los del pueblo de Israel cuando les tocó estar ahí adentro en las casas no salgan la orden era esa no salgan que interesante que recién leímos cuando Jesús le habló a la primera iglesia allá en Jerusalén no salgan de Jerusalén cuando le toca a Israel partir de Egipto justo antes de esa partida le dicen métanse en las casas ¿cómo sería? están todos ahí y bueno nos vamos a tener que hablar y tal vez ahí va a haber que reconciliarse y sentarse en la mesa y arreglar las cosas que están mal cuando les mandó a comer al cordero es figura de que el Señor nos manda en nuestros hogares a recibir de Cristo a comer a Cristo en las casas amén hay al que tenés al lado bueno no mejor no le digas nada por ahora déjame que se lo diga yo a vos y a los que tenés a tu lado hay cosas que ahora van a surgir ahora van a salir a la luz por porque a la fuerza tenemos que ministrar en casa es decir puede que con mi familia yo tengo todo mal el matrimonio es cualquier cosa la relación familiar es cualquier cosa nuestra economía está hecha un desastre nuestra vida de santidad deja mucho que desear bueno pero que hacemos todos nos peinamos nos vestimos y venimos a la iglesia y cantamos y oramos escuchamos unas palabras y nos volvemos a casa pero la vida no cambia la vida no cambia la vida no cambia pues ahora suponiendo que las normativas ya no dejen congregarse vamos a tener que seguir congregándonos pero en las casas entonces vas a tener que hacer el altar familiar en tu casa y que tiene que haber en esa reunión ahí en casa en familia pues alabanza oración adoración y alguien va a tener que compartir la palabra y eso se va a poner re bueno porque cuando mamá diga bueno vamos a alabar al señor chicos vamos a cantar familia y por ahí uno de los hijos sobre todo los más pequeños porque los niños siempre son de decir las verdades le dice mamá pero a vos nunca te gustó cantar y siempre decías que la alabanza en la iglesia te aburría bueno pero ahora vamos a cantar y dice la biblia de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y quizás gente que por años ha estado congregándose y nunca cambió lo que tenía que cambiar ahora en este avivamiento familiar se van a tener que producir los cambios sí o sí después papá dice bueno este vamos a compartir una palabra y abre la biblia lee un pasaje y dice bueno esto nos enseña que tenemos que ser buenos y otro de los hijos lo mira dice ¿en serio me hablás papá? si vos ¿cómo la tratás a mamá? si antes de recién hoy al mediodía se agarraron otra vez como siempre se da cuenta que hay cosas que vamos a empezar a ministrarlas con otra profundidad incluso con otra crudeza con una obligada franqueza y sinceridad porque estás en tu casa en la reunión con la iglesia uno puede venir con el saquito con la cara de buen cristiano y bueno pasa pero en cada una de nuestras casas nuestra familia nos conoce como decía Larguirucho somos poco y nos conocemos mucho y ahí la vas a seguir careteando en las reuniones en las congregaciones la mayoría de los evangélicos no digo todos pero muchos aprendieron a caretear son expertos en hipocresía pero en la casa no se va a poder hacer eso ya si en la casa hacen un acto hipócrita así ya que enfermos que terrible porque realmente es una afección en nuestra mentalidad una afección del corazón hermano ser tan tóxico de incluso en en el lugar donde tiene que estar la total franqueza porque nos conocemos montar algo hipócrita no no da no da y siempre hay alguien en la familia que no va a dejar que eso se dé que se va a levantar y decir ¿qué es esto? déjenme de embromar esto es una mentira pero entonces ¿qué hacemos pastor? no hagamos ningún altar familiar no vamos a orar porque no se puede orar con mi familia no se puede orar van a tener que hacerlo van a tener que ministrar van a tener que compartir la palabra pero entonces ahí se va a dar algo extraordinario porque el que le toque compartir la palabra va a tener que decir yo soy el primero que quiere cambiar esta tarde familia oremos y yo les pido perdón ahora al leer este versículo me doy cuenta que yo como cabeza de hogar no he dado el ejemplo le pido perdón a Dios y le pido perdón a ustedes imagina lo que va a empezar a pasar transformaciones perdón familiar oración unida si le dan con eso hermano y no paran al tiempito ahí va a haber avivamiento ahí va a haber manifestaciones del Espíritu Santo pero de formas extraordinarias incluso yo creo que el Señor se nos va a aparecer en las casas gloria a Dios por eso pero hermanos entonces en vez de amedrentarnos de ponernos mal en esta situación que por supuesto no es agradable y es triste ver cómo está el mundo pero los hijos de Dios la iglesia de Cristo hoy tiene que recordar las palabras del Señor en medio de esta situación dijo Jesús cuando veáis estas cosas erguíos levantad vuestras cabezas la redención se acerca y Dios puede en medio de esto dar la oportunidad para que restauremos nuestros hogares alguien dice amén otro ejemplo que quiero que recordemos es el de la viuda que justamente cuando muere su esposo queda con las deudas y los acreedores vinieron a querer llevarse como esclavos a sus hijos y ella desesperada va a buscar ayuda al profeta y el profeta le dice que se meta en la casa tenía que pedir vasijas prestadas a los vecinos creer que podía venir un milagro de Dios y yo creo que viene un milagro de Dios pero en el proceso de ese milagro tenía que entrar a su casa ahí Dios iba a obrar el milagro en la casa puede que las medidas se den y ya no permitan congregarse y tengamos que hacerlo desde las casas pues no se amedrenten no se pongan mal amados hermanos tal vez los milagros que estamos esperando van a venir de esta manera porque incluso cuando uno estudia la vida de Jesús los más grandes milagros de Él no los realizó en una reunión los realizó en las casas entra hoy a mi casa Señor entra hoy a mi vida cantamos ¿se acuerda? sana las heridas lo que yo creo es que realmente amados hermanos Cristo viene pronto y hay un montón de cosas que quizás la única manera en que las arreglemos es parando la pelota de estar yendo de aquí para allá y esto incluso en algunos países se le ha pedido a la gente que se meta en su casa por unas dos o tres semanas y no salga para nada solo para lo justo y necesario creo que en Italia por lo menos lo que había escuchado no sé ahora porque esto cambia minuto a minuto solo se podía salir para comprar algún remedio o para comprar comida es decir supermercados y farmacias abiertos pero después nada hay videos incluso en Italia donde la gente sale al balcón y sale a cantar pero ahí están metidos en sus casas si algo así llegara a tomarse como medida también en nuestro país tranquilo paz del Señor paz del Señor Dios en medio de esto como quien utiliza toda esta situación te está dando la oportunidad para que se arregle en tu casa lo que no han atendido y no han no se han enfocado en arreglar va a ver que hacer y entender que tenemos que comer a todo el cordero alguien dice amén comer a Cristo de verdad y entonces estaremos preparados para nuestra salida reitero Cristo viene gloria a Dios por esto por último dice la Biblia que quien es esta libro de Cantares que sube del desierto esta no es otra sino la litera de Salomón es figura de la iglesia está hablando de la iglesia que se va a su encuentro con el amado se van a casar Cristo y la iglesia gloria a Dios Cristo viene pronto entonces dice que sube de donde sube del desierto así dice la Biblia otro pasaje dice Dios yo llevaré a mi pueblo al desierto para hablarle al corazón y así hay varios pasajes donde nos muestra que el desierto es un lugar donde Dios quiere tratar algo profundo íntimo con nosotros y por eso necesita sacarte de tu rutina del ruido que hay en lo cotidiano en esa vida en la que te moves donde estás rodeado de cosas y de gentes y de voces y de ruidos y Dios necesita sacar al desierto para hablar al corazón uno de los conceptos que nos vienen cuando hablamos de desierto es soledad es decir no es un lugar lleno de gente por eso se llama desierto porque no hay nada entonces tal vez en una situación como esta el Señor necesita sacarnos de todo a lo que estamos acostumbrados de ese trajín que desarrollamos y ponernos en una situación donde estemos a solas con Él en casa y la familia y Dios Dios y nuestra familia es decir Señor ayúdanos a poner las cosas en su lugar a ponernos a cuentas a arreglar lo que tiene que ser arreglado entonces cuando lo empezamos a ver de esa manera no se ponga mal póngase bien Cristo viene pronto Cristo viene pronto y nos están dando oportunidades para arreglar las cosas para ponernos a cuenta para reconciliación alguien dice un fuerte amén ok quiero cerrar diciéndoles que en caso de que suceda algo así vamos a seguir conectados a través de internet vamos a aprovechar mucho eso estuvimos hablando con los hermanos de cómo nos vamos a desarrollar pero aquí es donde hay algo que no puedo pasar por alto no puedo dejar de decir y es que situaciones como esta cambian al mundo y es muy probable que sigan surgiendo otras situaciones que van a seguir cambiando al mundo tal como lo conocemos y dentro de esos cambios hay hábitos hay costumbres que antes lo hacíamos por inercia y tal vez ya no se puede andar incluso hoy día se nos enseña a no tener contacto y por ejemplo en nuestra cultura argentina somos de abrazar de besar y ahora no y al principio parece raro pero son medidas necesarias hoy hablaba con mi esposa y le decía no sé después de esto no sé si se volverá a tener la costumbre en Argentina de los mates así en grupos se me hace que tal vez esa es una costumbre que ya nunca más se podrá vivir hay cambios que se dan entonces pensando en eso les quería transmitir que importante es estar sensible a la voz de Dios amados hermanos para que se produzcan los cambios que quizás hace años nosotros sabíamos que teníamos que hacer en nuestras vidas pero no los hicimos hoy es el tiempo hoy tienes que dar ese paso tienen que venir esos cambios que el carácter que mis mañas que renegando siempre con lo mismo teniendo siempre las mismas actitudes siempre ahí en el mismo lugar sin avanzar en el Señor materias que no he rendido en cuanto a mi relación con Dios cuantas cosas que yo sé porque lo he escuchado lo he leído en la Biblia yo sé que tengo que cambiar pero no no las cambio nunca tomé la determinación pues ahora será el momento y espero y te animo a que lo aproveches porque reitero Cristo viene pronto dentro de esos cambios déjame preguntarte esta tarde ¿cómo estás con Dios? no me digas los años de cristiano que tenés no me digas que eres profeta o pastor no me digas cuánta gente ganaste para Cristo no te pregunte eso te pregunto hablando de cambios cómo estás cómo estás con Dios tu relación íntima personal con Dios cómo está y no será incluso que en muchos casos se viene orando de la misma manera hace 10 años hace 15 años es como que nos encerramos en un acartonamiento religioso y nuestra única relación con Dios es a través de esos rezos de esas plegarias de esa forma aprendida religiosa no será momento de un cambio y que tengas un encuentro con el Señor verdadero mirándola a los ojos siendo sincero sincera lo necesitamos urgente porque Cristo viene pronto y yo sé que el Señor en toda ocasión incluso en las ocasiones donde se dan situaciones terribles como la que está viviendo el mundo hoy en toda situación o de toda circunstancia Dios siempre puede dar una posibilidad una oportunidad para algo bueno dice la Biblia que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien guarda eso en tu corazón y te invito a inclinar tu rostro a cerrar tus ojos y a los que nos están mirando por la transmisión les invito a orar con nosotros también y quiero invitarte a que vuelvas al Señor con todo tu corazón y si nos toca entrar a un tiempo con cambios abruptos con nuevas disposiciones y medidas las cuales nos toquen nuestras estructuras nos toquen nuestra cultura nuestras costumbres pero no se desesperen les hablo a los hijos de Dios a la iglesia de Cristo no se amedrenten de toda circunstancia incluso las negativas Dios puede sacar algo bueno para ti tenés paz de Dios pero lo que sí tienes que hacer urgente es volver al Señor volver a Cristo ponerte a cuentas con Dios y entender que tienes que restaurar tu casa que interesante ¿verdad? que curioso que curioso porque en el último tiempo en muchas naciones de este mundo se han levantado desde ideologías se levantaron desde la política desde la religión desde el Estado desde los gobiernos en el último tiempo a querer decirle a la familia que eso era una idea retrógrada a querer meterse en las casas y saltear a los padres y meterle en la cabeza a los niños lo que ellos consideran que debe ser impuesto ahí están los poderes supuestos que manejan el mundo a través a través de diferentes hilos pero no bache que cuando se desata algo como lo que se desató el grito es corran y métanse en sus casas eso lo creó Dios aleluya las casas incluso en el libro de Génesis primer capítulo primer versículo que empieza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra la primer letra que aparece es una letra que en el idioma hebreo se asocia con con casa lo primero la casa y Dios nos está haciendo volver allí gracias Señor por tu palabra ayúdanos a ser sabios en un tiempo como este poder ser agentes de bendición para que los que nos rodean no se llenen de pánico de terror que les podamos compartir paz esperanza que podamos ser esa iglesia que ora que intercede pidiéndole a Dios para que en su gracia en su misericordia extienda su mano en un momento como este pero también Señor poder aprovechar esta situación para meternos en casa cerrar la puerta y ya que tenemos que estar ahí pues restaurar lo que hay que restaurar sanar lo que hay que sanar liberarnos de lo que nos debemos liberar y prepararnos para tu venida en el nombre de Jesús solo déjeme compartirle este último pasaje de Isaías 26 20 y nos vamos a poner de pie para ver esta palabra que dice ven pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación porque aquí el Señor va a salir de su lugar mire que interesante esa figura el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados wow ahí donde estás ya que recibiste la palabra te invito a que ahora tomes un minuto y ores por los habitantes de esta tierra a nosotros nos asignaron Argentina te pido que tomes un minuto para orar por Argentina lo que tenga que suceder sucederá porque todo lo que está en la profecía bíblica se va a cumplir sin embargo eso no quita que nosotros podamos interceder orar y pedirle Señor guarda los tuyos y por causa de los tuyos guarda aquellos a quienes podemos influir a quienes nos podemos acercar guarda tus hijos y en este caso nosotros somos hijos asignados a esta tierra llamada Argentina por causa de tus hijos en Argentina ten misericordia de este país y pídale al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia y que el Espíritu Santo nos guíe porque como hijos de Dios podemos llegar a parar plagas desde el aspecto espiritual si actuamos de manera sabia de manera guiada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús pídele al Señor por tu familia pídele por tus vecinos por tu ciudad por tu país pídele por tu familia pídele por tu familia